En el uso de la palabra, el diputado Héctor Cacho Bárbaro. Seguimos con los misioneros. Ya voy, presidente, ahí estoy. Se me corta el video. Bueno, gracias, señor presidente. Es imposible en tres minutos explicar la importancia que significa para... Tienes cinco diputados, ¿eh? Cinco, vamos, todavía. Nunca hablo, entonces me denme siete, presidente. Las siete provincias tabacaleras, la inclusión dentro del presupuesto del artículo 104 que establece y ordena al gobierno de la Nación a remitir el 80% de los fondos del FED a las provincias tabacaleras automáticamente y mensualmente. Siempre tuvimos problemas en las provincias porque los recursos de la Nación venían tarde. Así que esto es una decisión política de un gobierno federal, de un gobierno de Alberto y de Cristina que escuchó la necesidad de esas siete provincias tabacaleras. Señor presidente, yo en el año 87 me recibí maestro de escuela primaria, me fui a trabajar allá en la costa del río Uruguay, tuve que aprender a hablar del portuñol y en ese lugar encontré a los tabacaleros, a las tabacaleras. Vivían en una casita, señor presidente, de madera precaria. Sus hijos iban a la escuela donde yo era maestro, señor presidente, descalzo, en las heladas. Siete, ocho kilómetros tenían que caminar. Y la verdad que no podía estar ajeno la situación de estos pequeños productores y pequeñas campesinas tabacaleras. Y es por eso que el maestro acompañaba a los colonos a ir a la ruta, a cortar la ruta porque no le mandaban la platita que él se ganaba porque tardaban en mandarles los recursos. Y entonces yo también empecé a plantar tabaco porque yo quería sentir en carne propia, señor presidente, el sufrimiento que tiene una familia tabacalera. No es fácil. Acá no es como los Echeverry que tienen 15.000 hectáreas. Un colono tabacalero tiene 5 hectáreas. Y ahí hay que sufrir. Y esas chacras son chacras que tienen desniveles y es muy difícil el trabajo. Yo siempre, cuando miro la televisión nacional, veo a esa marcha del odio, esa marcha de esas mujeres muy coquetas ahí de Recoleta, de Palermo, viste con el cartel ese contra Cristina, contra Néstor, todo está en contra. Siempre en contra. Y me acuerdo que varias veces escuché a muchas de esas personas decir, inclusive muchos diputados, junto por el cambio, que no estamos de acuerdo con los jubilados, aquellas personas que nunca aportaron, esa gente que no tenía aporte no cobra jubilación. ¿Qué quieren que hagan con esa gente? Que nacieron en un lugar pobre, señor presidente. No tuvieron la misma oportunidad que tuvieron mucha otra gente. No tenían la facultad, el colegio secundario, los subte, el avión, todo eso lo tenían. Y esa gente, muchas de esas mujeres campesinas o hombres campesinos, tabacaleros, tuvieron que a los 10 años abandonar la escuela primaria porque tenían que cuidar a su hermanito o porque a la tarde también tenían que ir a trabajar para ayudar a los padres. Esa era la realidad del productor tabacalero en la década del 90. Digo yo, ¿qué teníamos que hacer con esa gente? ¿Irar en un pozo? Como piensan mucho de lo de esta derecha recalcitrante que siempre dice lo mismo. La verdad que uno a veces no puede entender el odio que tiene en esta persona. Ojalá esas mujeres coquetas, llenas de odio, un día vayan a reemplazar a lo que es una mujer campesina. Un día que tengan que levantarse a las 6 de la mañana, ordeñar la vaca y no con la mano, señor presidente. Que vayan a... Tienen que vestir a su chico, tienen que ponerse la bota y ir a la chacra de la ura junto con el marido para que le sobre unos mangos. Y no arriba de un tractor con aire acondicionado como una pampa húmeda. No, señor. Con carro y yunta de buey. Esas personas llegan a una edad y no pueden dar, señor presidente. Y por eso vino Néstor, vino Cristina y le dio derecho. Y pareciera ser que a alguno no le gusta que la gente pobre tenga derecho. Y es por eso, señor presidente, que Cristina y a Néstor lo quieren, le tienen amor, afecto. Y muchos de los dirigentes de la oposición nunca van a lograr eso. No sienten amor por el más humilde. Yo le digo, señor presidente, que tengo el orgullo, después de 12 años del kirchnerismo, volver a ese lugar y encontrar que ese colono que tenía una tapera, que no había un auto en la comunidad, hoy tiene una casita material, tiene un baño instalado, tiene un autito en el garage, porque podían comprar un auto. Ahora, después de Macri no podían comprar ni una carretilla. Ese es el valor que le dan esos pequeños productores tabacaleros a la gestión de Néstor y Cristina en su momento. Y por eso yo creo que no se entiende tanto odio. ¿Por qué no nos podemos juntar los argentinos y empezar a pensar y unirnos para mejorar la calidad de vida? ¿O qué quieren? ¿Que los abuelitos, ellos vayan a esperar en la municipalidad, como era antes, la caja pan, que vayan a pedir al intendente la pastillita para comprar la pastilla para la presión? ¿Ya me pasé? Sí, largamente. Un minuto más, señor presidente. Bueno, un minuto. No. Quiero agradecer... No, no más no. Quiero agradecer, porque tengo que agradecer, señor presidente, quiero agradecer a todos los dirigentes tabacaleros, a todas las provincias que apoyaron este proyecto de ley que he presentado, a todos de la oposición, que la verdad agradecerle a usted también, presidente, que estuvo en Misiones, que le planteamos la situación, al diputado Geller, que te apuran ahí, que en tres minutos no puede decir mucho, al presidente Alfredo Fernández, que este es una ley federal, y decirle a todos los diputados de las provincias tabacaleras que son de la oposición, que no me digan que se van a abstener, porque la verdad que si se abstienen es ir en contra de un reclamo de 18 años del sector tabacalero, y que no se dejen de llevar de la orejita por el poder central o por los mandamás del centralismo porteño. Gracias, señor presidente. Había más, pero bueno. Gracias, diputado Cacho Bárbaro.